El Cibajo Fútbol Club se mantuvo imbatible después de la quinta jornada de la Liga Dominicana de Fútbol LDF 2023 al golear 3-0 a los Delfines del Este en partido jugado este sábado en el Estadio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Los goles de los ganadores fueron anotados por Carlos Ventura en el minuto 21, Giancarlo López en el 82 y Erich Hapa en el 84. Con el triunfo los triunfadores suman un total de 13 puntos producto de cuatro victorias y un empate. Los cetáceos se quedaron con cuatro unidades como resultado de un triunfo, un empate y dos derrotas. Cibajo FC tiene 11 goles a favor en cinco fechas con dos en contra para un saldo positivo de más nueve. Delfines del Este solamente ha anotado uno y recibido cuatro para un déficit de menos tres. Cuando se jugaba el minuto 21 del partido apareció el primer gol del juego salido de las piernas de Carlos Ventura quien aprovechó un balón que dejó escapar el portero de Delfines frente al arco y lo empujó hasta el fondo de la red. El segundo gol de Ventura en el campeonato puso Alonceno Darán arriba 1-0 y así se fueron al descanso del mediotiempo. Un doble cambio realizó el club de casa en el minuto 76 cuando entraron a la acción Lian Torre y Carlos Heredia y se fueron a la banca Ismael Pinta Díaz y Charles Herold Jr. Cibajo finiquitó el partido en el minuto 82 con un bonito gol de Giancarlo López que encoló el balón por un tránsito que se veía congestionado desde la parte de atrás. Dos minutos más tarde en el 84 Eric Hapa recibió un balón de frente al portero y lo fulminó para el 3-0 definitivo. De manera que el Cibajo FC se lleva la victoria en este partido su cuarta de la temporada. Mientras que en el Parque del Este se jugó también un partido de la quinta jornada en el fútbol profesional de República Dominicana. El equipo del Atlántico FC derrotó dos goles por cero a la Universidad OIM en un partido que se desarrolló a partir de las 4 de la tarde. De manera que esos son los dos choques que estaban programados para el sábado y el domingo, el domingo 16, se estarán jugando otros dos partidos. Eso es lo que hay alrededor del fútbol profesional de la República Dominicana y quiero señalarles que los dos partidos del domingo son a las 3 de la tarde jugarán el Atlético Vega Real contra el conjunto del JFC en el estadio Condor de la Vega. El Jarabacoa FC van a jugar, Jarabacoa y la Vega van a jugar el denominado clásico vegano. A las 6 de la tarde, Moca Football Club estará recibiendo a San Cristóbal para desarrollar el último partido de la jornada 5. Yo soy Papi Pérez de Cartel Deportivo.